Me da tristeza que en mi departamento se encuentre el abogado de los sobresueltos, el abogado de la corrupción. Perdón, diputado, no sé qué nombre se mencionó. Tal vez nos explica. Estoy diciendo en este momento que considera la palabra, pero que la tenís. No, no, no. Yo recuerdo que usted pidió la palabra. ¿Corre? Y a favor. El procesador de tracción le pido que considera la palabra que no está. No para mí, presidente. Ya, ok. No para sí. No para mí. Aquí podemos pasar toda la tarde llamándonos de pítetos corruptos. Ustedes se robaron esto, ustedes lo otro. Si tienen pruebas de que alguien robó, vayan a la fiscalía y lo acusan. También ella. Yo creo que también ella la pueden citar a la fiscalía. Entonces. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, presidente. Personalmente me siento más que orgulloso porque soy una de las personas que ha firmado esta iniciativa de ley y vamos a cambiar y a sacar a los jueces corruptos de este país por completo. Este día marcamos historia y me siento contento porque formo parte del partido que ha hecho lo que nunca pudieron hacer ellos. Nosotros hoy, este día, hemos sacado a todos aquellos jueces corruptos y fiscales corruptos de este país. Y con orgullo puedo decir que estoy del lado correcto de la historia, igual que mis compañeros de la bancada. Así que este día lo representamos con mucho honor. A nosotros no nos van a amedrentar. Tenemos más valor que lo que ellos no pudieron hacer con armas por años. Nosotros lo estamos haciendo de la manera más legal en este país. El sistema judicial estaba enfermo. Y la corrupción era de enfermedad. Y ahora nosotros damos el paso para limpiar por completo el sistema corrupto que ellos implementaron por años. Que ellos pusieron a jueces para que dieran resoluciones a favor de ellos. Me da tristeza que en mi departamento se encuentre el abogado de los sobresueltos. El abogado de la corrupción. Perdón, diputado, no sé qué nombre se mencionó. Tal vez nos explica. Esta reforma lo que busca es modernizar. renovar la fiscalía que por años se ha tenido fiscales que se han mandado a procesos incapaces para que justamente se pierdan los casos. Ahora nosotros estamos conscientes, estamos claros de que lo que estamos haciendo ahora es sacar a todos aquellos fiscales que ya tuvieron su tiempo. Pero ahora buscamos una generación nueva de fiscales que esté encaminada a buscar una verdadera justicia en este país. Reintero, con mucho orgullo, formo parte de la banca de ASEAN, que este día terminó con la corrupción en el sistema judicial de este país. Muchas gracias, presidente. En realidad, lo que están haciendo es queriendo controlar todo el órgano judicial, ya no solo la corte plena, sino controlar todo el órgano judicial a través de poner jueces y magistrados afines al gobierno de turno. Ustedes han hecho el cálculo muy bien. Saben que dentro de menos de 30 días se va a elegir un nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. Y con el nuevo consejo que ustedes mismos van a nombrar, después van a nombrar a los jueces y magistrados afines a ustedes. No importándoles la independencia judicial, interna o externa. No les importa la administración de justicia. Lo único que les importa es que se juzgue a quienes ustedes consideran culpables atropellando los procedimientos judiciales. Esta vez sí se pasaron. Pero no solo eso, porque este no solamente es un tema de independencia judicial. Este es un tema en el cual un día se lo dijimos a los jueces. Y ese día se llegó. Un día les dijimos que los nazis, para poder controlar ese sistema, capturaron a los sindicalistas. Y cuando se lo llevaron, nadie dijo nada, porque los demás dijeron, nosotros no somos sindicalistas. Después se llevaron a los demócratas cristianos. Y nadie dijo nada, porque los demás dijeron, nosotros no somos demócratas cristianos. Después se llevaron a los musulmanes. Y dijeron, nosotros no somos musulmanes, no tenemos nada que ver. Pero cuando se llevaron al último, ya no hubo nadie ante quien decir que se lo habían llevado. Ahora le toca a los jueces. Con esta reforma que ustedes quieren pasar con dispensa de trámite, lo que están haciendo es quitándole el pan de cada día a miles de jueces y magistrados. Cuando dice aquí que ellos van a ser trasladados sin que media acuerde de la Corte Suprema en pleno. Quiere decir que si hay un acuerdo de la Corte en pleno que ustedes controlan, sí los van a trasladar. Los van a trasladar donde ustedes quieran o donde desde casa presidencial les den la orden. Así como les dan la orden a ustedes de leer lo que dicen, que se los mandan por escrito. Y aquí lo vienen a leer al pleno. Quizás así se los van a pasar a los jueces también. A quienes van a trasladar. Como si fuera poco, le dicen a los jueces que debe de cesar en sus funciones a los 60 años. Y que los que quieran seguir trabajando van a estar en un régimen de disponibilidad. Violando la independencia judicial. Pero no solo eso. Como si fuera poco, dice el artículo 7, el funcionario o servidor judicial comprendido en la carrera judicial finalizará la misma al haber cumplido por lo menos 30 años de ejercicio contados desde la toma de posesión del cargo o haya alcanzado 60 años de edad. No haciendo distinción entre servidor judicial, funcionario judicial, juez, magistrado, resolutor, secretario u ordenanza del órgano judicial. No les importa. Ni siquiera en eso se fijaron, en esos detalles. En realidad lo que están haciendo con esto es violar la poca independencia judicial que quedaba en el país, controlar este órgano de Estado y ahora únicamente no tenemos ni siquiera tribunales independientes. porque todo el juez que ose dar una resolución independiente que no le guste a ustedes, lo van a trasladar o lo van a quitar. No sé cuánto orgullo sentirán los abogados que van a aprobar esto. No sé si se sentirán orgullosos de esto. Una cosa sí les puedo decir. La comunidad internacional va a reprochar lo que ustedes van a aprobar. Porque si aquí ustedes controlan los medios de comunicación, controlan las redes sociales y le quieren mentir a la gente de manera masiva, se equivocan si creen que van a engañar a la comunidad internacional. Y esto que ustedes van a hacer ahora en la tarde, sí va a quedar escrito, pero como uno de los momentos más negros de la historia de nuestro país. Porque no solo les bastó darle el tiro de gracia a la sala de lo constitucional, sino que ahora siguen con los pocos que quedaban. No sé cuánto orgullo sentirán los jóvenes de la bancada que lo van a aprobar y los partidos que le van a acompañar. Porque este es un verdadero atentado al Estado de Derecho. Si ustedes controlan todos los jueces y tribunales del país, sus jueces, los que ustedes pongan, van a decidir quién gana o quién pierde un juicio. porque ya no va a ser la verdad de las pruebas, sino de quien mande la orden a un tribunal. Señores jueces y magistrados que me están escuchando, hagan valer sus derechos. No se dejen quitar lo que les ha costado por años, su dignidad, su profesionalismo. Acudan a quien deben de acudir. inapliquen lo que deben aplicar y traten ustedes de ser el único faro que le queda a este país para no perder la poca democracia que nos ha quedado en estos 100 días de esta nueva asamblea legislativa. No sé cómo se sentirán los abogados en el pleno, pero si hay algo que avergüenza es para quienes voten este decreto. Traten de ya no leer lo que les manden de casa presidencial. Traten por un momento de reflexionar su voto. No le entreguen el país a una dictadura. Traten de hacer lo correcto. No busquen que su nombre aparezca en una lista Engel. Traten de hacer lo correcto. Podemos diferir porque estamos en partidos diferentes y es válido en una democracia, pero no entreguen lo poco que le queda al país. Violar la independencia judicial es grave. Ahora, con este voto que ustedes van a dar con dispensa de trámite, van a cesar a cientos de jueces y les van a quitar el pan de cada día. Traten de reflexionar eso. Y si ustedes consideran que están haciendo bien con esta reforma, se van a acordar de este día. porque la historia lo va a señalar con el índice de la posteridad como los diputados que entregaron la independencia judicial de su país. gracias, gracias presidente. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en la Minuta SV.